Primero Clásico de la temporada entre Madrid y Barcelona. Es siempre especial, nos preparamos quizás un poco más a nivel mental por toda la tensión que hay por el partido, porque es un partido importante para todos. Además, vamos muy bien en la liga y es un partido para cerrar el año, que también es algo fundamental para nosotros para seguir en una buena racha. Mucha gente mirando la tele para el partido y más que nada hay que disfrutarlo. Creo que va a ser un buen juego, un gran juego, dos grandes equipos y espero que ganes un nuevo juego. ¿Algún recuerdo de algún clásico cuando eras más pequeño y más pequeñas? Sí. ¿Algún clásico que ahora he colocado? ¡Adi! ¡La memoria de la gente! ¡Ah! 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 ¡Ah!